Hola Sagitario, bienvenido al canal y bienvenido a tus previsiones semanales. Vamos a ver cómo está alineado su planeta, vamos a ver cómo están esas energías, qué previsiones tenemos para esta semana y a ver cómo está todo a nivel general. Bueno, desde aquí les mando un saludo, como ustedes saben, soy Daniel Verdín, vidente de nacimiento y tarotista profesional para los que no me conozcan y vamos con el tarot y la evidencia para esa lectura del amor y el aspecto general y también sacaremos, desvelaremos una carta de la diosa del oráculo, a ver qué mensaje y qué nos quiere decir. Bueno, sin más preámbulos, lo que sí les pido de corazón, muy importante para el canal, suscríbanse y denle a like porque así podemos seguir haciendo estos interactivos de forma altruista y gratuita hacia ustedes para poder seguir ayudando. Y nada más, si alguien quiere una consulta, tiene el whatsapp, el telefónico para consultar el site conmigo en privado. Bueno, vamos a comenzar y vamos directamente con el signo Sagitario. Vamos a ver qué nos dicen las cartas, cómo van a estar, qué movimiento vamos a tener en estos días y qué les puedo avanzar, qué les puedo destacar o ver a nivel general. Vamos a elegir centro para este caso. Comenzamos. Bueno, aquí de entrada nos sale el colgado. El colgado nos está diciendo de entrada que estamos, esta persona está en un momento como ida, como en el limbo, está en una situación difícil, sin ningún tipo de recurso, sin ningún tipo de opción. Digamos que no tiene claro, no se sabe guiar o no se sabe, no sé a qué camino coger, ¿no? Por un lado y por el otro, estamos un poco distorsionados, ¿vale? Yo lo digo con mis palabras, pero es como que estamos un poco amarrados de pies y manos. No sabemos qué hacer, qué pasos dar y estamos en un punto bastante difícil, ¿no? En ese aspecto, pero yo siento que todo esto va a tener un comienzo. Todo esto va a tener un comienzo, aunque estemos en un momento difícil o negativo, como quieran llamarlo. Bueno, vamos siguiendo abriendo. Aquí la luna nos marca un poco momentos nostalgicos, momentos de meditar, de pensar, de estar en soledad para poder saber qué pasos doy, qué hago en esta vida, qué voy a hacer a partir de ahora. O sea, está en un momento de interiorizando las cosas, todas las cosas en el aspecto general, para saber y no tener tantos errores y poder dar un poco en el clavo, dar en el punto, en la diana de lo que uno quiere y lo que uno desea, ¿vale? Están un poco, en ese aspecto, bastante distorsionados, bloqueados. Y eso un poco, a veces, se les hace un poco difícil y les crea mucha negativa o mucha inestabilidad. Eso es algo que también quiero que sepan, un poco en el punto, cómo están las cosas y lo que está pasando ahora mismo. Pero sí puedo sentir que vienen procesos y vienen cambios y si vienen situaciones nuevas muy importantes, por lo que yo puedo sentir y por lo que me llega en estos momentos. Aquí hay un momento en el signo Sagitario, donde ustedes están un poco con todos los problemas, todo lo que les ha ido pasando en el último tiempo, tanto a nivel del pasado como el presente. Ese dolor, traiciones, dificultades, se ven un poco, no saben por dónde tirar, no saben por dónde avanzar y eso, por momentos, pues a ustedes les crea una situación bastante al límite, como que están, que no saben cómo voy a manejar esta situación y eso es un momento de angustia y ansiedad muy fuerte, como que no lo están llevando del todo bien. Pero aquí sale el caballo de basto y estoy seguro de ello, donde Sagitario va a tomar las decisiones, tanto por un lado, por el otro, veo como que va a haber una situación muy positiva, o sea que yo siento que esto se va a encaminar. Yo le voy a decir algo a Sagitario, si no crees en los milagros, vas a creer a partir de ahora. Si no crees en los milagros, vas a creer a partir de ahora, porque aquí hablan de un cambio. Estoy seguro que aunque esto ponga un poco entredicho las cosas, aquí se ve que de aquí es estar en 0 o menos 10 o menos 20, pero aquí se ve claramente que ustedes van a avanzar y van a dar pasos hacia adelante. Las cosas se van a poner otra vez en su sitio y estoy seguro que vienen en cambio situaciones nuevas que van a ser muy positivas y muy importantes para ustedes, por lo cual por ahí no van a tener realmente problemas. Y quiero avanzar toda esa situación porque estoy seguro de ello. Aquí se ve que ustedes van a estar, como digo yo, como si tuvieran el mundo en vuestras manos y van a hacer lo que a ustedes les plazca, van a llevar a cabo en el amor, en lo que les pongan por delante, van a conseguir vuestros objetivos. No tengan pena, no tengan miedo, porque aquí se ve que ustedes van a llevar a cabo lo que ustedes se propongan con esta persona. Por eso les digo que si no crees en los milagros, van a creer a partir de ahora porque siento que lo que van a hacer y lo que van a acontecer va a ser algo mágico, va a ser algo único, exclusivamente de ustedes, que van a desarrollar, que van a sacar vuestra energía más positiva, vuestra intuición, vuestra fuerza, vuestra garra para poder llegar a buen puerto. Y aquí se ve claramente que ustedes van a hacer todo lo posible para conseguir lo que se proponga. Así que todo está, como digo yo, en el buen camino para que esto sea de verdad algo equilibrado y algo estable. Aquí nos marca ya la Emperatriz y aquí nos está hablando de ese amor, de ese sentimiento, de esa unión que ustedes van a unificar no solo en el amor, sino en todo lo que se propongan a partir de ahora. Así que yo siento que deben dar ese gran paso, deben salir adelante y yo siento que van a construir algo que les va a dar un equilibrio y una estabilidad muy fuerte. Siento también que en la parte, no solo del amor, sino en la parte personal, también todo se va a unir, todo se va a establecer, incluyendo la parte profesional, que todo, si la parte sentimental va bien, todo lo demás se va a empezar a mover en otra línea. Se va a ir poco a poco estableciendo, se va a ir equilibrando y van a tener situaciones que les va a dar a ustedes una alegría y una gran estabilidad. Por lo cual siento que esto va a ir hacia adelante, pero de una forma rápida, de una forma equilibrada, única y muy del sentido sagitario, muy sagitario. Esto es muy, como digo, es muy genuino y muy exclusivo, por lo cual aquí van a salir cosas muy, muy importantes. Aquí ya esto es la guinda al pastel, aquí se ve claramente la rueda de la fortuna, donde ustedes van a tener mucho movimiento, mucho avance, muchas cosas nuevas, muchas cosas van a empezar a nacer, van a tener ese factor suerte de vuestro lado y esto es algo que es importantísimo saberlo y esto les va a dar una fuerza mayor que solo ustedes saben. Por lo cual siento que todo debe ir en ese camino, en ese punto, que poco a poco se va a ir equilibrando y va llevando esto al buen puerto, que es lo que siempre hemos hablado, por lo cual siento que la conexión va a ser importantísima, decisiva para todo lo que se va a reproducir y todo lo que van a llevar adelante. Y aquí se ve ya por último el caballo de oro. El caballo de oro nos habla un poco de una situación clara de conquistar y de hacer lo que a ustedes les plazca, o sea que no van a tener ninguna dificultad de ningún tipo, todo lo contrario, sino que ustedes van a construir y van a conseguir lo que no han conseguido nunca, o sea que es como que al final van a llegar a donde ustedes siempre han querido llegar, o sea que este es el comienzo que yo puedo asegurarles y puedo sentir que les va a dar una situación de equilibrio y de estabilidad única para ustedes y que deben desarrollar y que no deben tener problemas. Así que dejen los miedos, dejen las inseguridades, dejen la pena, la angustia, porque si ustedes no vibran bien lo que hacen es atrasar, no significa que no se den las cosas, pero sí estoy seguro que aquí vienen unos procedimientos y unos cambios únicos y exclusivos para ustedes y ya verán el punto de equilibrio y de estabilidad que ustedes van a vivir próximamente y esto va a ser algo que ustedes van a soñar y van a sentir de manera totalmente positiva, esto es lo que quiero que sepan, así que por favor si les ha gustado denle a like, suscríbanse y compártanlo porque esto va a ayudar muchísimo al canal y háganlo ahora mismo para el canal, escriban debajo de los vídeos y ahí tienen los teléfonos para consultar en privado. Vamos ahora con la diosa, vamos con la diosa, el oráculo, a ver cuáles son mensajes, qué les puedo decir, bueno, nos sale la diosa en Kuganji, compasión, rechaza los juicios sobre ti misma y los demás y siéntate en el amor y la luz que se haya en todos nosotros, Kuganji, o sea que la compasión, siéntate en la luz que se haya en todos nosotros, en esa energía que nos va a ayudar y que nos va a equilibrar de verdad y esta es la situación, este es el panorama, vamos con el poder de los arcángeles para el signo sagitario, a ver qué nos dice, nos sale Sota de Ariel, confiable, inteligente, educada y equilibrada, sugirirá una oportunidad excelente, becas o contaminación de los estudios, momento de ponerse manos a la obra. Si aquí nos habla un poco de ponernos manos a la obra, yo lo indicaría no sólo al tema de estudios, sino también al tema de proyectos o cosas que ustedes quieran llegar a llevar a cabo. Este es un poco el panorama para el signo sagitario, así que espero que les haya gustado, cualquier cosa, ahí están los teléfonos para consultar en privado y nada más, si no les resuena, déjenlo correr al universo, cualquier duda, ya saben. Y si les ha gustado, por favor denle a like, suscríbanse y denle a la campanita y no olviden escribir debajo de los vídeos. Bueno, yo sin más preámbulos, me despido de ustedes, les mando toda mi energía, toda vibración, les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo.